Compadre, en la vida hay personas que a veces te bloquean, pero hay personas que te ayudan y te ayudan porque ven que estás necesitado o porque estás chingui chingui tocando la puerta hasta que te dicen pásale, pero una persona en tu carrera tan versátil que tienes y te felicito que confió en ti y él es Franco Escamilla, ¿qué me puedes decir? No, pues ¿qué te puedo decir? Para mí Franco es uno de mis mejores amigos, es un cabrón y siempre lo digo así, es un cabrón que le aprendí mucho y aprendimos los dos de los dos, te digo por qué yo ya tenía mi carrera, no súper cabrón, pero ya la gente me conocía por Acábatelo y por la radio de hecho Franco me escuchaba en la radio, yo me acuerdo que yo no le apostaba a las redes sociales porque decía no necesito las redes sociales, yo tengo la radio y la tele, apenas estaba, te estoy hablando el 2013, 14, que apenas los influencers estaban emergiendo para que dices un buen sueldo yo ya hacía comedia y te digo, Franco Escamilla como me preguntas, Franco, yo empiezo a ver que se empieza el madrazo en Facebook, yo lo había ido a ver al merequetengue, lo vi en el cunicorno azul y dice yo, este güey está aquí un cabrón, un día Franco me dice, yo creo que fue algo que me cambió mucho yo estaba mensalizado a no diversificar sino solamente los medios de comunicación me dice, oye güey, te invito a un podcast que voy a hacer que se llama La Mesa Reñoña apenas estoy empezando Reñoña La Mesa Reñoña, lleva ocho años el cabrón con ese podcast, todos los lunes, ocho años y le digo yo al güey, va, voy, le he contado que voy y que yo voy un rato y jala el pedo y me dice el güey, que onda güey, vuelves a venir otro lunes, le dije, culpare, pues que tengo radio movieron horarios de grabación, dice, no pues aquí no termina, yo termino, bueno a nueve y media aquí nos vemos y ahí él me despertó otra cosa empiezo a ver yo mis números en YouTube y en Twitter que empiezan a subir de gente que no me conocía y este güey quién es, pinche bordo, si la rebanas gente de Oaxaca, gente de Chiapas, gente de Los Ángeles que la tele, pues multidios, ahorita ya multidios se ve en muchas partes pero en ese entonces solamente me conocía gente de Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila y Monterrey, que era donde se veía la señal de multidios pero en YouTube, en Facebook es otro tipo de gente es otra gente que no ve televisión y empezaste a cubrir todo ese tipo de gente y yo, cabrón güey, razon oye, te vemos con el Franco desde Phoenix y desde Nueva York y yo, oye, ¿qué está pasando? me empiezo a cotorrer con él y algo que yo quiero mucho, Franco, digo, ahorita sigo haciendo cosas con él, es un gran amigo pero Franco, yo lo puedo decir y creo que nunca lo he dicho me enseñó a cómo ver el negocio ahí te va a ver, compadre yo entro al Mercateña a hacer comedia que le mando un saludo a todos los del Mercateña que fueron los que me apoyaron cuando empecé en bares un comediante en Monterrey puede vivir muy bien, dignamente si trabajas solamente en bares y te vientas a eventos privados porque Monterrey consume un chingo de comedia tú te vientas tu bar el viernes, el sábado y te vientas tus dos eventos privados por semana y puedes tirar, güey, a lunes, martes, miércoles ahorita, bueno, ya hacen sus podcasts y todo pero antes, y te ganabas tus, te estoy diciendo hace siete años, ocho años te ganabas tus cuarenta, cuarenta y cinco bolas al mes dándole a lo mejor de miércoles a domingo y todavía con dos días de descanso te ibas a sacrificar a lo mejor fines de semana de que fiestas y todo pero X cuando Franco lo conozco Franco ya estaba despegando muy fuerte pero lo conozco en el momento donde ya está dando el putazo me dice voy a ir a Argentina a ver no, voy a estar en el estuvo haciendo el blanquítelo y se voy a estar en el en el en la Ciudad de México y luego me dice voy a ir a hacer Europa, Japón o sea, ya otros países otros países pero le decía yo, Franco ¿cuánto te traes, güey? no, me dice Franco pero me acuerdo un chingo que estábamos en su casa y me dice voy a ir a Japón, güey voy a meter ochenta personas dije, cabrón, es Japón, güey le dije hay comediantes que no meten ni cincuenta aquí en San Nicolás, güey tú estás metiendo ochenta personas en Japón sí, güey le dije ¿pero cómo que ochenta personas? porque Franco iba a barecitos chiquitos fue a Japón a un bar chiquito de que le vean le cabían cuarenta hizo dos fusiones de cuarenta cuando aquí era chingón claro, pero en Japón iban pues gente latina pero cuánto convocatoria tienes para meter gente latina en otro país como dice Franco fuera de México ya es doble si tú se traes de México y metes seiscientas ya es doble, güey porque no estás en tu en tu sí, en tu hábitat en tu hábitat claro saliste a otro lado y es jalar gente que a lo mejor de México, de Ecuador, de Perú empiezo a hacer gira con él de aquí en México empiezo a ver cómo el show business que me dice ahí aprendí eso que es el show business desde no su comedia sino desde cómo cómo caminar en el escenario yo veía a Zagar yo veía mucho a Zagar a Rogelogramos Zagar para mí es de los mejores Polo Polo Zagar Héctor Salmarino yo lo veía pero veía cómo cómo Franco caminaba cómo esto cómo lo decía tal vez cómo hace su comedia no soy igual que él pero veía cómo se explaya y luego lo acompañaba a Estados Unidos y llenando recintos de tres mil cuatro mil dos mil personas en Nueva York en Los Ángeles en cómo cómo llegaba cómo interactuaba y luego empecé a ver el business de esto cuando llegó con él una cámara y su escritorio pero él siempre que eso se los miro le invirtió a su proyecto me dice inviértete a ti güey cómo qué me pongo mamado no 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 por ejemplo yo veía a Cava de Franco y luego ya compré otra cámara ya compré otra consola se iba armando de equipo ahorita el vato tiene el mejor equipo que te le dice a Monterrey te la digo así no mames tiene un estudio mamalón pero le invirtió a su producto oye pues ya no cabemos aquí vamos a cambiarnos a otro lugar más grande crecieron y él su lana o sea YouTube creo que es de las personas que le encontró el sentido al proceso de sobre todo el negocio del YouTube o sea de que hizo una empresa se llama Frank Hollywood donde Franco tiene un canal de YouTube donde tiene varios canales o sea no varios canales varias líneas donde hay una vez la mesa reñoña Amos del Universo que tengo yo con él en su programa los martes que sale con su esposa en un programa estoy aburrido diferentes contenidos es una es una es una ¿cómo se llama? una televisora y además tiene un programa donde salen unas chicas un programa donde un vato habla de miedo puso una rata sí entonces le dijeron es un mini televisa y ahorita el vato yo creo que desde los canales tiene más de 15 no sé 13 millones de suscriptores en YouTube pero es una empresa hay chavos jalando editando y ves yo veía que un editor ya tiene dos ya tiene un güey el encargado de esos dos editores tiene un vato que se dedica al TikTok otro güey que se edita al Instagram yo se la ve pero ya él le fue entendiendo el negocio otro que me enseñó eso también que es una chingonada por las redes mi compadre era el Marcelo a ver Marcelo se mete a esto de los negocios y empieza a ver business me dice mira Franco obviamente nunca me enseñaba cuánto ganaba y sé que gana muy bien pero yo decía no la tele pues es seguro no la tele no la tele no la tele